¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Qué alegría, cielito, qué alegría! Vengo bajando del cielo, un bombazo es lo que traigo aquí en la mano, un bombazo, un bombazo traigo aquí en la mano, un bombazo. Diga conmigo, Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre, o la mujer, o el muchachito, o el joven, o el adolescente, o el viejito, cabeza blanca, cuyo espíritu no tiene rienda. Rienda, 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 como una ciudad derribada y sin muro, puro escombro, una cosa fea, a donde viven los sapos, las culebras, los mochuelos, los murciélagos, allí viven los guaricongos, allí viven los espantos, los demonios, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre, o la mujer, o el muchachito, o el joven, cuyo espíritu no tiene rienda. Imagínese una motocicleta sin freno, y aparece una vaca y él pasa la moto por debajo y el motociclista queda pintado en el cuero de la barriga de la vaca. Ahí se incrusta el motociclista que anda en una moto sin freno. Así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La rienda del marido es la mujer, y la rienda de la mujer es el marido. La rienda de los hijos son los padres. La rienda de la iglesia es el pastor con la palabra de Dios. Ah, pero el pastor también tiene rienda. El Señor es su rienda. La palabra es su rienda. Los ancianos que se congregan son una rienda para el pastor. El pastor no puede estar sin rienda. Yo tengo rienda. Tú tienes rienda. Nosotros tenemos rienda. Necesitamos de rienda. La Biblia dice, hablando de la pareja, del matrimonio, dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. O sea que el hombre debe estar arriendado con ese freno puesto. La mujercita debe estar al lado chequeando a ver si el hombre se queda dormido, si se acuesta sin orar, si no lee la Biblia, si no busca a Dios, si no habla de Dios. Vamos a revisarle el teléfono, a ver qué vagabundería hay metida ahí en ese teléfono. Vamos a revisarle. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. El marido no puede tener el teléfono escondido, metido por aquí en el carzoncillo. Escondido el teléfono entre las medias. No, Señor. El teléfono del marido es también de la mujer. Y el teléfono de la mujer es también del marido. Diga conmigo, como ciudad derribada y sin cerca, sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora pregunto, ¿tenemos rienda o no tenemos rienda? Sí, tenemos rienda. ¿El matutino es una rienda o no es una rienda? Es una rienda. ¡Gloria, glória, 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 glória. Estaremos estudiando el versículo 1 hasta el 27, le repito, Deuteronomio, capítulo 14, fíjese, aquí vamos, paso a paso, poco a poco, capítulo a capítulo, versículo por versículo, ya vamos por el 14. Maelito nos da lectura a la palabra del Señor. Adelante, Maelón. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo, sois de Jehová vuestro Dios, no os zajaréis ni os raparéis a causa de muertos, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, ese podéis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian y entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo. Porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podéis comer. Todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis. Inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las que no podréis comer. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies. El búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el sormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Oremos al Señor, Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios mío, te pedimos que uses los labios de mi Padre, de los pastores acá, para darnos el consejo apropiado, el consejo oportuno, la aplicación práctica de esta palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor, quizás usted se haga una pregunta. ¿Y por qué Dios tenía que meterse dentro de la olla de los judíos? ¿Por qué tenía que estarle diciendo, puedes comer esto y no debes comer aquello? ¿Por qué se mete Dios en el plato ajeno? Ah, porque Dios ama a su pueblo Israel, y Él sabe hacer diferencia entre lo limpio y lo no limpio, entre lo santo y lo profano. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ah hermano Puerta, pero esa ley es para todos, para todos. No, 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 es para el pueblo de Israel. En el versículo 21 dice, ninguna cosa mortesina podrás comer al extranjero, al extranjero que está en medio de ustedes. A ella sí se la puedes dar o se la puedes vender, pero ustedes no se van a comer una cosa mortesina, que se murió, se murió el becerro. No, vaya usted a comerse el becerro, ese se murió. Usted tiene que quemar ese becerro, porque ese becerro se murió. Usted no le botó la sangre. Que se le ahogó un becerro, no se va a comer el becerro ahogado. ¿Por qué? Porque tiene la sangre coagulada adentro, y ahí están todas las inmundicias, todas las enfermedades del animal están en la sangre. Por eso es que Dios se mete dentro de la olla de su pueblo Israel. Esto no es para los colombianos, esto no es para el italiano, no es para el venezolano, esto es para el pueblo de Israel. Y estamos estudiando cómo fue que comenzó la historia del pueblo elegido de Dios. ¿Elegidos para qué? Algunos de ellos preguntan, ¿Elegidos para qué? Para que nos persigan, para que nos maten, para que desentierren nuestros huesos, y los pateen, y los queman. No, Dios no los eligió a ustedes para la tristeza, y el dolor, y las persecuciones. Dios los eligió para que ustedes sean luz de las naciones, luz de toda la humanidad. Para eso los escogió Dios. Ay, ¿por qué hemos sufrido tanto? Póngase la mano en el corazón y lea su historia, lea la Biblia, y se dará cuenta que todo el sufrimiento ha sido por causa de la desobediencia. Como no le han hecho caso a la palabra de Dios, por eso han sido esclavos en Egipto, esclavos en Babilonia, y hoy vagando por el mundo en todas las naciones, ya en el tiempo de que se recojan, el Señor los está llamando, véngase pueblo mío, con un silbío, fui, fui, véngase, véngase, fui qué, fui un extranjero, fui un sufrido, fui un perseguido en las naciones, y ahora, ahora vuelvo a mi tierra para encontrarme con el Mesías que está allá para venir. Esa es la historia, mis amados hermanos. Versículo 1 del capítulo 14 de Deuteronomio, digan conmigo, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Dios siempre ha tratado a Israel como su hijo primogénito. El primogénito significa el mayor, el primero que le nació a una familia. Yo soy el primogénito de mi padre, a mucha honra, gracias al Señor. mi hijo primogénito entre los varones, este tipo que está aquí, cuadradito como una yaca, este que está aquí, maelito, ese es mi primogénito, a mucha honra. Amén. La gloria sea para el Señor. Tengo otras muchachas que nacieron adelante, pero de los varones, este tipo que está aquí, es el primogénito. Muy, 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 muy amigable el maelito que Dios lo bendiga. Amén. Aquí dice, mis amados hermanos, no os zajaréis ni os raparéis a causa de muertos. Ellos tenían la costumbre de se rajaban las ropas cada vez que se les moría. El Señor le está diciendo, mire, no hagan las costumbres de los pueblos a donde ustedes van y tampoco ustedes se van a estar raspando la cabeza a cocos pelados porque se les murió. El hermano se les murió el hijo, se les murió el marido, se les murió el papá, se les murió. No se vayan ustedes, cocos pelados. Esa era la costumbre de la gente allá. Él le dijo, ustedes no van a hacer eso, ustedes son un pueblo santo. Ustedes tienen que ser diferentes a todas las demás naciones. El pueblo de Dios no se puede estar haciendo tatuajes. Yo no puedo salir por ahí, epa, póngame el mapa de Venezuela en la espalda y me saco la camisa y me saco la franelita y entonces empiezan a echarme por ahí con una aguja y darle con la aguja y después le echan un poco de tinta y ahí le quedó el mapa de Venezuela. ¿Para qué hizo eso? No, es que yo soy venezolano y donde yo vaya yo me quito la camisa y ahí tengo el mapa de Venezuela con la bandera de Venezuela y el escudo de Venezuela. No, usted no puede hacer eso. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Y hay gente amados hermanos que son tan tan malucos con ellos mismos se hacen tatuajes y aquí tatuajes en los senos tatuajes en partes íntimas que el Señor reprenda al diablo. Eso no le gusta a Dios. Eso es prohibido terminantemente. El hijo y la hija de Dios no puede andar en esas vanidades que el Señor reprenda al diablo. Amén. Versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2 mi Juan? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Es un pueblo único. Usted es un pueblo especial. Y oiga nosotros somos parte de ese pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo por medio del patriarca Abraham. Todo el que es de la fe en Jesucristo es hijo de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. O sea que nosotros también somos muy queridos hijos del Señor. A lo mejor me está oyendo alguna persona por ahí dice hermano Puerta yo también no puedo ser hijo del Señor. Claro que puede ser hijo del Señor. ¿Cómo haría una persona que me esté oyendo mi Juan maelito? Para que sea hijo del Señor. Lo que tiene es que aceptar al Señor Jesucristo en su corazón y ahí pasa de ser una creación de Dios a ser hijo de Dios. Todos los días nosotros hacemos la oración para que la gente reciba al Señor Jesucristo todos los días. Al final del matutino hacemos una oración. Póngase la mano sobre el corazón aviéntese un manazo sobre ese corazón de piedra y le hacemos una oración y los entregamos al Señor. Y yo también me entrego. Hermano Cáceres usted se entrega también o se queda por fuera. Todos los días nosotros nos entregamos porque queremos ser hijos de Dios. ¿Qué dice el pastor Clemente? ¿Usted se entrega o no se entrega? Sí hermano todos los días cuando usted se oraciona ponemos la mano en el corazón y nos entregamos de nuevo porque hay que confesar lo que hacemos malo para que Dios nos perdone y seamos hijos del Señor. Gloria a Dios. Pastor Miguel ¿Usted se entrega o no se entrega cuando hacemos la oración? Todos los días lo estamos haciendo en la noche ante acostarnos también lo hacemos. Le voy a preguntar a nuestro hermano José Romero que ese es bien avispado ese es un cantante avispado Epa José cuando tú estás ahí en tu casa que no estás aquí en el matutino y estamos haciendo la oración a través de la televisora Luz TV internacional tu canal de bendición hermano y también a través de la radio te entrega o no te entrega José siempre hermano en la casa o si ando en el carro donde sea cuando se escucha esta oración hay que hacerla para también todos los días no dejarle ni una pezuña como dice usted al diablo hay que hacerlo nosotros lo hacemos Amén toda la gloria sea para el Señor yo también me entrego no cree usted que yo me pongo bueno los voy a entregar al Señor no nos vamos a entregar al Señor todos los que somos pecadores tú eres pecador o no eres pecador papá arrepentido todos los días me arrepiento todos los días yo también yo me pongo la mano en el corazón hermano yo oro con ustedes porque no vaya a creer usted que yo soy un angelito que bajé del cielo y se me cayeron tengo las alas guardadas en el escaparate no señor yo ni soy angelito ni tengo alas guardadas soy un pecador como cualquiera de ustedes ah pero me arrepentí cuando tenía ocho años y cada vez que hacen la oración de arrepentimiento huacata un manazo sobre ese corazón y se lo entrego otra vez a mi Señor Jesucristo versículo 3 diga conmigo nada abominable comerás nada abominable comerás un creyente mis amados hermanos oiga bien un creyente se ve muy feo un creyente comiéndose un sapo un creyente comiéndose una culebra no 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 mire no es que no se puede sino que no se debe no se debe no se debe estas son las cosas que Dios le mandó a Israel bueno gracias a Dios que yo soy vegetariano yo ni como sapo ni como culebra yo lo mío es puro vegetal y mire como estoy de avispado yo bajo corriendo de la casa mía para acá todos los días me vengo corriendo corre una vez la hijita mía la Saray ella venía detrás de mí y arranco yo a correr y me dice papayito cuidado se cae pum se resbaló ella y se cayó y yo oigo el matracaso pum cayó como un pilón y cuando volteo hacia atrás le digo que te pasó Saray me caí me caí papayito no te da velumenza que te caigas delante de un viejo versículo 4 diga conmigo estos son los animales estos son los animales que podréis comer que podréis comer el buey el buey la oveja la oveja la cabra la cabra la cabra es la chiva la chiva usted puede comerse el buey usted se puede comer la oveja y se puede comer la chiva y el chivo también se lo puede comer son animales que tienen el casco abierto así el casco abierto si tiene el casco redondo como el burro y como el caballo usted no se puede comer ni el burro ni el caballo ni tampoco se puede comer el camello ¿por qué? porque tienen el casco cerrado no tienen el casco abierto sino el casco redondo el casco cerrado y Dios quiere que usted se coma lo mejor de lo mejor porque Dios lo ama a usted ¿me está oyendo? Dios lo ama a usted hay animales que están nombrados aquí que nosotros no los conocemos ay entonces Manopuerta ¿para qué ponen ahí animales que nosotros no conocemos? no se alborote bájese bájese esos animalitos no los conocemos aquí pero si los conocen en Israel porque en Israel hay esos animalitos allá en Israel no andan la gente con escopeta matando el venado no señor allá el venado se llama ciervo ciervo con v pequeña ciervo allá no matan a los ciervos no matan a los ciervos allá los ciervos andan por la orilla de la carretera y usted le toma fotografía a los ciervos usted le toma fotografía a la cierva al pelicano y todos esos animalitos hermano la gacela hermano puerta pero usted está inventando nombres no están aquí en la biblia son animalitos que hay allá algunos yo los conozco otros todavía no he tenido el gusto de conocer esos animalitos pero hoy ustedes van a oír los nombres de los animalitos que hay en Israel y espero que usted esto lo tome como cultura que esto sea para usted como una escuela nuestro libertador Simón Bolívar soñaba con que todo nuestro continente sea un continente con moral y con cultura por eso el criterio de nuestro libertador se reduce a dos conceptos moral y luces son nuestras primeras necesidades que mejor libro de moral que la palabra de Dios y que mejor luz que la sagrada escritura mi último versículo es el número 5 diga conmigo podrás comer el ciervo podrás comer el ciervo el ciervo es el venado ese es el ciervo la gacela conocí la gacela cuando yo estaba ayunando pasó una gacela pero es que son rápidos hermanos eso parece un rayo la gacela la biblia dice escápate como gacela del lazo del cazador es un animalito así chiquitico como la lapa pero no es lapa es un animalito chiquitico como la lapa y tiene también su pezuñita aquí abierto su casquito abierto y eso parece no hombre parece parece un venadito pero chiquitico así y cuí parece un zorrillo pero no es zorrillo es una gacela dice el ciervo la gacela el corzo ese no lo conozco no conozco el corzo no los voy a engañar diciéndole que yo conozco todos los animales de Israel no señor el corzo no lo he conocido y el último que me dice aquí cuál es el último que me dice después del corzo la cabra montes la cabra montes una cabra es una chiva pero chiva de monte chiva de monte la cabra montes también te la puedes comer es igualita a la otra cabra pero mañosa ay como alguna suegra muy mañosa la cabra montes muy mañosa también habla acerca de la cabra montes el antílope el antílope no lo conozco no he tenido el gusto de conocer al antílope y el otro es el camero montes tampoco conozco el camero montes unos conozco y otros no conozco pero como yo no como carne no tengo ningún problema con esos animales la gloria sea para el señor estuve en un país en un país donde no comen carne y ahí la gente se muere de viejo yo estuve en la india en la india donde hay mil como mil doscientos para mil trescientos millones de personas los pueblos los pueblos tienen cinco millones de habitantes diez millones de habitantes esos son los pueblos no esas mujeres si paren ay dios mío de ahí viene precisamente mi abuelo con razón salí yo como un conejo esa cantidad de muchachos y estos tipos que me siguen ya mi Juan tiene cinco muchachos y los que faltan y los que faltan dice mi Juan se lo dejo a maer los que faltan el otro jovencito como él tiene cinco muchachos están compitiendo entre los dos me quieren alcanzar que vale cuesta mucho tengo maelito aflojo ese se queda dormido tiene tres muchachos solamente maer me vas a alcanzar lo voy a alcanzar papá bueno haciendo oración será muy bien que Dios te bendiga en el pensamiento hermano hasta aquí la exposición usted dirá ay hermano puerta pero y esas cosas es necesario que uno las lea si señor mi padre me las enseñó mi padre me las leía nunca me impuso esa cosa pero si no la leía como cultura general y en mi casa no comían cochino no señor allá no se comía cochino porque el cochino tiene un parásito ayayay que no se muere con candela usted le mete candela y le mete candela y le mete candela a 400 grados centígrados pone usted a hervir una presa de cochino y le hierven le hierven esos 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 parásitos esas bacterias hierven así hermano como una gusanera a la luz del microscopio se ven los gusanos que parecen un hervidero mire yo creo que una persona que se estima tiene que cuidarse de estas cosas que están escritas aquí en la palabra de Dios porque son para nuestra enseñanza para nuestro consejo que Dios me le bendiga ¿estás de acuerdo mi cielito? amén ¿cómo aprendemos cada vez que oímos la palabra de Dios que leemos que oímos a este siervo de Dios a mi padre que Dios lo bendiga y le dé larga vida el Señor siempre quiere hacer diferencia entre su pueblo y el que no le oye el que no le sigue y aquí continúa la lista de los animales que pueden y no pueden comer y siempre hay una razón dice el versículo 6 y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiar entre los animales ese podéis comer el Señor también le dio instrucciones a Adán y a Eva cuando estaban en el huerto del Edén ustedes pueden comer de todo árbol de todos los vegetales de todo lo que he plantado aquí de eso podéis comer pero de este árbol no comáis que hizo el hombre desobedeció igual hoy hay mucha gente que que oye estas instrucciones y no yo voy a comer cerdos terminan enfermos terminan mal sus días son acortados por no obedecer a las instrucciones de Dios aquí el Señor les da instrucciones a su pueblo les da instrucciones y les da una lista estos pueden comer estos no si ellos obedecen seguramente van a vivir si ellos no obedecen seguramente el Señor también los castigaría y su propia desobediencia causaría su propia muerte y enfermedades en sus vidas pero estos no comeréis dice el versículo 7 entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida camello liebre y conejo porque rumian mas no tienen pezuña hendida serán inmundos se dice que también el conejo y la liebre tienen una una bacteria que causa enfermedad en el ser humano el Señor quería librar a su pueblo el Señor nos quiere librar a nosotros también y esta enseñanza tanto para el pueblo hebreo como para nosotros hoy de cuidar lo que nosotros ingerimos de cuidar nuestra alimentación dice el versículo 8 ni cerdo porque tiene pezuña hendida mas no rumia o será inmundo de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos el Señor quería que ellos hasta se alejaran de esos de esos animales hoy nosotros podemos también traducir estas estas indicaciones que el Señor le está dando a su pueblo que nos está dando a nosotros hoy de que hay cosas que nos convienen y otras cosas que no tenemos nosotros que tener una santidad no solamente por fuera por dentro también que el profeta Daniel ellos fueron llevados a Babilonia pero el propuso en su corazón se unió con unos jóvenes y ellos propusieron en su corazón no contaminarse con los majares de la comida del Rey eso puede puede significar muchas cosas que el enemigo nos ofrece hoy están allí al alcance y aquellos jóvenes y aquellos en la universidad y los hogares mira no pero ellos van a la fiesta pero ellos van y toman y todos los viernes hacen su fiesta y hacen sus bochinches pero usted no se contamine con los majares los majares que el enemigo de tu vida el enemigo de tu alma está ofreciendo hoy no seas inmundo si tú te santificas santificate más todavía dice la palabra del Señor pero el que sea inmundo sea inmundo todavía pero el Señor quiere que usted y yo vivamos largo el Señor quiere que usted y yo tengamos larga vida que seamos un ejemplo a las naciones el Señor quiere que usted tenga una vida saludable por eso nos da estas indicaciones para que nosotros tengamos vida el enemigo si presenta hoy la droga el licor los vicios la pornografía cuánto daño hace a la familia hoy la pornografía cuánto daño hace el licor el vicio el alcohol en la familia en la sociedad hombres que salen a trabajar toda la semana trabajando y el fin de semana que hacen se van al bar o se quedan ahora hay una como está de moda allí en la avenida prenden unos vehículos y ahí frente a la licorería no tienen ni vergüenza ahí mismo hacen cosas desastrosas tenemos nosotros que alejarnos de ellos y darle la palabra darle el consejo oportuno si usted anda en esos caminos mire salgase de ahí porque eso es lo que trae perdición para tu vida también el internet puede ser un arma de doble filo si usted está usando el internet para buscar cosas que no convienen que atraen tu vista pero que también dañan tu mente dañan tu intelecto tu moral el internet puede ser usado y hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos están viendo a través de internet porque ahí el enemigo presenta cualquier cantidad de invitaciones para dañar tu consciente para dañar tu mente aléjate de esas cosas así como el señor le da estas instrucciones al pueblo nos las está dando a nosotros hoy para que tengamos los ojos abiertos para que nosotros aprendamos y no solamente la comida material sino la comida espiritual usted examine las escrituras aquí hay consejos para su vida para su familia y no solamente examinarla y leerla por leerla no para ponerla en práctica para que tengas larga vida ese era el propósito que el señor tenía con estas instrucciones para el pueblo para hacer diferencia entre su pueblo su pueblo escogido y las demás naciones hoy el señor quiere que tú seas diferente también hoy el señor quiere hacer diferencia que la gente que te vea diga oye yo quiero ser como Bambel Bambel es un muchacho alegre yo quiero hacer como esa gente que va a los matutinos siempre están saludables siempre están dándole la gloria a Dios tú puedes ser diferente si oyes y atiendes las instrucciones que Dios te da que el señor te bendiga muy buena la reflexión de nuestro hermano pastor pues yo quiero unirme en esa parte de explicación acerca de lo que el apóstol Juan le decía a aquel colaborador de la iglesia gallo los elogios que hizo de aquel hombre era que él le dijo esta expresión pues yo quisiera que sea yo me gozo porque tú eres prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas salud de que se alimentaba gallo en la parte espiritual la hospitalidad la parte de atender al grupo de ministros que llegaban en esa época por allí y esto mis amados hermanos nos lleva a una verdadera reflexión nosotros los que ministramos en el altar la parte de la enseñanza que me toca a mí el gallinazo y otro nombre que en verdad pues el milano según su especie todo cuervo según su especie habla de la alimentación física aquí siempre han habido doctores pues que han estado explicando acerca de cómo separarse un poco de la medicina en cuanto a ir al médico pero tomando los consejos las prácticas que se ha aplicado para nosotros acá durante el tiempo que estamos son unos vasos con agua verdad cada quien lo está haciendo bueno y está viendo esa obediencia le está llevando a un buen término en cuanto a la parte que Dios quiere que nosotros tengamos muy claro ese era el tiempo para Israel en cuanto a la parte de la comida no entendemos muchas cosas porque desconocemos yo siempre tengo mi criterio personal que la persona que contiende o que trata de producir cierta discusión en área es porque desconoce tal acción entonces porque si la Biblia nos enseña a nosotros que el sabio o sea el sabio tiene que ser una persona muy entendida y la Biblia le enseña que cuando el necio calla pues se hace sabio entonces nosotros tenemos que tener muy claro esta enseñanza no es para contradecir a nadie sino informar el pastor Puerta hace dar a entender que son tres platos de comida la persona come por la boca se alimenta el vientre la parte de la carne pero la iglesia oye el alimento entra por esos oídos que lindo es cuando tomamos muy en cuenta ese consejo de como conducirnos así como nos preocupamos por el alimento físico mucho más el alimento espiritual con esto concluyo Cristo dijo que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se añaden que nos da a entender esto que el gobierno significa precisamente eso que Dios sea en nuestras vidas alguien que siempre tendrá siempre el primer lugar y esa obediencia nos va a llevar a grandes bendiciones que Dios te bendiga y que Dios te siga ayudando amén toda la gloria es para nuestro señor y salvador Jesucristo bueno es una enseñanza muy apropiada y continuamos entonces con los animales que no se debe comer dice el 15 el avestruz la lechuza la gaviota el gavilán según su especie el búho el ibis el el calamón 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 el pelícano el buitre el somormujo bueno todos estos animales especifican aquí que no se deben comer. Bueno, algunos no conocemos nosotros, pero qué insensatez se ha escuchado y quiero enfatizar porque mucha gente dice lo que no mata engorda. Y en la barriga no estorba. Y en la barriga no estorba. Bueno, mire, esa es una insensatez que yo viví en carne propia, hermano Puerta. En una oportunidad iba yo con mi esposa y mis hijas eché para afuera, compadre. Íbamos viajando. Cuenta, cuenta, José. Lo voy a decir porque yo viví esto, hermano, mire. Íbamos viajando y nos tocó almorzar en el camino y nos paramos por ahí y recuerdo que yo vi unos chorizos de esos que se hacen con carne. Ay, ay, ay. Sí, con sangre. Ay, ay, ay. Y nosotros tenemos, sabemos, hermano, y yo siendo pastor, hermano, voy a confesarlo, amén. Sabiendo que eso, la morcilla que llaman, sabiendo que eso no se debe comer, me provocó mucho. Yo lo vi en una vitrina muy bueno. ¿Y qué te dijo tu mujer cuando tú pediste esa? No, no, mi esposa me dijo, José, mucho cuidado, no vas a comer de eso. No, 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 no. Le dije, lo que no maté engorda. Hay poder en la sangre de cremoso. Hermano, mire, y entonces, me dijo, cuidado, no te pongas, tú sabes que eso no se debe comer. Yo soy el jefe. Entonces, pero coman ustedes lo que quieran comer, mire, ahí hay en la vitrina de todo, coman ustedes, pero déjame comer un poquito de eso. Bueno, yo no sé, ya yo le dije que no comiera, me dijo. Ajá. Pero, si usted quiere, bueno, usted es el que, bueno, hermano, mire, yo con eso, broma, yo pedí, y empecé a comer, bueno, y comíamos todo eso, sí, sabroso y divino, y todas esas cosas, hermano. Ay, Dios mío, mire, en la tardecita que llegamos a la ciudad donde estábamos, y estábamos al hotel, bueno, empecé yo con un malestar en el estómago. Ay, ay. Y yo le dije, yo le dije a mi esposa, oye, yo le dije, mira, tengo como, a mí me importa, nada, le dije. Ajá. Yo, yo no sé, me dijo, es más, yo te lo dije, me voy a dormir con las muchachas si usted sigue así, me dijo, porque las niñas estaban durmiendo en otro lado, nosotros estábamos en una habitación y las niñas en otro. Si usted sigue con ese malestar, yo voy a agarrar y me voy por allá porque yo le dije a usted que no comiera esa comida. Ajá. Es nada más un molestarcito, le dije, no, no es mucho, le dije. Pero cuando pasaron como dos horas, hermano, empecé a vomitar. A vomitar. Y a vomitar y a vomitar. Hermano, mi esposa se levantó y se fue, esa no, nada. ¿Te dejó solo? Se me dejó. Me dijo, bueno, hermano, y yo decía llorar. Porque, porque yo veía, claro, yo veía. Usted no era guapo. No, yo veía que vomitaba sangre, claro, era la sangre del chorizo ese. Pero yo, yo dije, oye, estoy vomitando la sangre, me voy a morir. Siga, pues. Me voy a morir. Dije, sí. Hermano, y me acordé de la palabra, me acordé de todo el mundo. Y yo decía, perdóname, señor. La esposa mía se volvió otra vez porque estaba, entonces empezó a hablar conmigo. Yo te lo dije. Yo te dije. O sea, sí, tú me dijiste. Le decía yo, hermano, porque uno vive esta insensatez, uno cree que las cosas que manda Dios, a no, que lo prohíbe. cuando uno sabe que las cosas hacen mal, mire, y lo hace, es pecado delante de Dios. Sí, Y no lo hace, es pecado. Es pecado. Y yo sabiendo que eso era malo, hermano, sabiendo que me iba a hacer daño, yo, sin embargo, le zumbé así, con las consecuencias que yo acarreara, no importaba. Bueno, esto me sirvió de una gran experiencia. Aquí hay una gran lista de lo que Dios manda para el pueblo de Israel, pero nosotros somos pueblo de Dios. Esta es una lista que Dios manda para el pueblo de Israel, pero nosotros somos pueblo de Dios. Y si nosotros desobedecemos, oye, las consecuencias van a ser graves. De manera que el consejo es que hay que obedecer. Aquí hay una lista. Bueno, si usted quiere saber, póngase a leer esta lista que está aquí. Yo a algunos animales no la conozco. Si me dan por allá, bueno, ya ahí esa es otra cosa, porque yo no la conozco, pero cuando ya uno sabe, cuando ya uno, sí, porque yo fui a Cuba y allá comen mucho el burro. Pero entonces cuando uno sabe, ya uno, no, 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 ya yo viví por una experiencia. Y ya esta experiencia no la quiero vivir más. Y yo sé que Dios me perdonó y de aquí en adelante hay que hacer caso. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Papá, Mi abuela decía, cuando veas la barba de tu vecino ardiendo, mete la tuya en remojo. En remojo. En remojo. O búscate una poncherita y mete la tuya en remojo para que no cojas candela. Estábamos en un encuentro zonal bien bonito y pasó un, una persona pues conocedora de la materia y empezó a hablarnos un poco de esto, de la alimentación, cuiden la alimentación, eliminen algunas cosas que no se debe comer. Y después que nos enseñó tan bonito y tomamos nota y oye, muy buena la reflexión que él estaba haciendo. Se levanta un pastor y agarra el micrófono y dice, sí, yo elimino, a mí me ponen el pollo y lo elimino, me ponen la carne y la elimino, me la como. Ah, bueno, entonces, o sea, prácticamente burlándose de lo que estaba diciendo el hermano. Burlándose del consejo. El gran consejo que venía de parte de Dios. Bueno, ¿cuál es el caso de ese pastor? Vive ahora tu enfermo por allí, vive ahora tu hachaquiento por allí. Y a veces a mí me provoca decir, epa, tú no eres el que elimina, elimina, el que elimina la broma. la enfermedad te está eliminando. Sí, hay que tomar conciencia. Toda la gloria sea para el señor. Amén. Cielito, ¿estás de acuerdo de verdad, de verdad? Amén. Bien. Gloria a Dios, 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 me corresponde el versículo 19, y 20, de esta lista de animales limpios, el mundo dice el 19, todo insecto alado será inmundo, no comerá. El 20 dice, toda ave limpia podrás o podréis comer. Bueno, venimos viendo esta enseñanza maravillosa, de las cosas que son lícitas para nosotros. El tema este empieza diciendo, nada abominable comerás, y ahí viene la lista, de los animales que son prohibidos, y los animales que son, que Dios permite, permitido para la alimentación, esto para el pueblo de Israel. pero esto es importante para nosotros, porque Dios, ha escogido a Israel, como un pueblo diferente, como un pueblo único, y consideramos también nosotros, los creyentes, que Dios nos ha escogido, para que seamos, también diferente a los demás. Entonces, hay cosas, que son lícitas para nosotros, pero que no convienen, hay cosas que son lícitas para nosotros, pero que no edifican. Entonces, ¿qué quiere Dios? Hoy, en esta lectura, hablando de animales impuros, y animales que son limpios, que nosotros también tengamos, una forma de ver las cosas. Hay cosas que no convienen, y no se pueden hacer. Entonces, esto lo traemos también, al sentido espiritual, porque, por allí, el libro de los cantores, habla de las zorras, pequeñas, que casi no se toman en cuenta, pero que al final, están destruyendo, la viña del Señor. Hay que cazarlas. Entonces, ¿qué quiere Dios? La diáverte. Que nosotros tengamos, también esa visión, de que hay cosas insignificantes, por ejemplo, ¿qué puede hacer un insecto, con alas? Eso se sancocha, y se le echa sal, y se prepara, y a la gente le gusta mucho. Por ejemplo, el langostino y eso, eso no mata, eso es bueno. Pero, hay cosas, que Dios no quiere que hagamos, y eso es lo que Dios, está hablando en esta mañana. Que nosotros tengamos esa visión, de ver cosas, que aparentemente, no dañan, pero que al final, vamos a tener problemas, con Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Aquí dice, que todo insecto alado, será inmundo, que no hay que comerlo. Bueno, si usted le dijo, el Señor, que no lo haga, no lo haga. No lo haga, porque Dios no le agrada, es abominable para Dios, es Dios. El asunto, es que Dios, es el que nos está prohibiendo esto, y hay que obedecer, la voz de Dios. Amén. Toda la gloria, sea para el Señor. Hay unos ajiceros, que hacen, con bachaco, eso no se puede, es que no se debe, hermano, no se debe. Haga su ajicero, con ajo, con ají, con cebolla, puede meterle pimentón, también, si usted quiere, pero no le meta bachaco, ¿cómo le va a meter bachaco? No le meta bachaco, porque esa cosa, no está permitida, esa cosa, quizás, a cien no le hace daño, pero usted se pone, de avispado, a desobedecer, conociendo, la palabra del Señor, no vaya usted, a pasar la noche, como José, y José, no echó el cuento completo, él dice, que votaba, por derriba, hasta con las narices, ustedes se imaginan, como podía estar José, yo creo que ya José, no caminaba, sobre los dos pies de abajo, andaba como cuando, comenzó, a gatear, en cuatro patas, Joséito, cuatro patas, que no pudo dormir, en toda la noche, porque, la paga del pecado, es muerte, y se salvó, por un pelito, por la misericordia de Dios, Gloria al Señor, continuamos, realmente Dios, nos está dando, una gran enseñanza, la enseñanza, es acerca, de los animales, limpios, e inmundo, me corresponde, el versículo, el último versículo, acá el 21, dice, ninguna cosa, mortecina, comeréis, al extranjero, que está, en, ninguna cosa, mortecina, comeréis, al extranjero, que está, en medio, de tu población, la darás, y él, podrá comer, o venderla, a un, a un extranjero, porque tú eres, pueblo santo, Jehová, tu Dios, no, no, coserás, el cabrito, en la leche, de su, madre, de su madre, acá hay algo, sumamente importante, y, es que Dios, quería hacer diferencia, acerca, del pueblo escogido, Dios siempre, está, está interesado, en que su pueblo, no se contamine, con lo inmundo, acá vemos, que la mortecina, para el pueblo de Israel, estaba prohibida, Manopuerta, estaba explicando, que esos animales, que no botaban la sangre, hemos venido estudiando, unos versículos anteriores, que, el Señor, mandó, que lo desgollase, y derramase, la sangre, sobre la tierra, estos animales, que tal, no se hace así, son, animales, e inmundos, que están, en medio, de mortecina, ahora, cuál es la enseñanza, acá, es que, el Señor, le dice, porque tú, eres, pueblo, santo, ustedes son, un pueblo santo, ustedes no son, un pueblo cualquiera, ustedes son, un pueblo escogido, y esa enseñanza, es para nosotros, también, hoy lo podemos llevar, quizás, a un término espiritual, ya hemos explicado, acerca, de la parte literal, que también es pecado, porque Dios, está interesado, en que nosotros, tengamos salud, el pastor Miguel, decía, que el apóstol, decía, yo quiero que tú, tengas, que seas prosperado, en todo así, como tienes salud, también el pastor, decía, de que, que hacemos nosotros, con durar, 80 años, pero todo enfermo, dando lástima, por ahí, nosotros somos, pueblo del Señor, tenemos que, ser un pueblo sano, representar, que en nuestra vida, está el poder del Señor, y está la sanidad, nosotros, testificamos, de que, nuestro Dios, es un Dios, que sana al enfermo, entonces, Dios habla al pueblo, dice, tú eres un pueblo santo, y como eres un pueblo santo, debes mantenerte, en santidad, también Pedro dice, escrito está, sé santo, porque yo, soy santo, dije, cuál es la enseñanza, bueno, que nosotros, tenemos que apartarnos, de toda contaminación, del pecado, el pecado, es como la mortecina, el pecado, y es de delante, de la presencia, de Dios, por eso, que Juan dice, ciertamente, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, Dios nos ama a nosotros, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, dice el versículo 22, que me corresponde, también dice, indefensiblemente, diezmarás, todo el producto, del ganado, que redimiere, tu campo, cada año, acá comienza la enseñanza, acerca de la ley, del diezmo, la palabra acá, que comienza a decir, es sin falta, diezmarás, nosotros no podemos faltar, en este estatuto, que desde el principio, Dios así lo ha establecido, traigo a memoria, la historia, de Ananía y Zafira, la historia de Ananía y Zafira, que vendieron una heredad, y ellos sustrajeron, del precio de la heredad, porque, porque dentro de su corazón, ellos dijeron, no, a lo mejor no van a saber, no se van a dar de cuenta, ellos sustrajeron, de esa heredad, entonces, la ley, del diezmo, sin falta, diezmarás, el versículo 22, dice, y comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar, que él escogiere, para poner allí, su nombre, y el diezmo, de tu grano, y tu vino, y tu aceite, la primicia, la primicia, de tu manada, y de tus granos, para que, aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días, encontramos acá, algo muy importante, es que Dios, siempre, da una orden, la orden de Dios, en el lugar, que Dios ha escogido, ahí, estarás, ahí llevarás el diezmo, concluyo con esto, la orden de Dios, para nosotros, es que Dios, ha escogido un lugar, cuál es ese lugar, acá los matutinos, los matutinos, es donde nosotros, debemos reunirnos, la orden, para comer, que vamos a comer, lo que hoy estamos haciendo, la palabra del Señor, el maná, que Dios, desciende del cielo, todos los días, la orden del Señor, ahí en ese lugar, te reunirás, y comerás, la palabra del Señor, que Dios te bendiga, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Ajá! ¡Qué bonita palabra! Vamos a continuar, adelante. Alabado el Señor, bueno, seguimos con esta palabra, pues ya salimos, de lo que es, los animales inmundos, y los animales, que podemos comer, ahora, estamos ya, ya, ya vamos a entrar a la parte, ahorita te toca, y hacerle el examen, de conciencia, ¡Gloria a Dios! Queda un poquito más, toda la gloria, sea para el Señor, son las diez y dos, sí, quedan ocho, quedan ocho minuticos, ¡Gloria a Dios! Bueno, continuamos, vamos a, estamos, entramos ya, ya el hermano, Kassel, hizo, la introducción, acerca de lo que es, la parte de los diezmos, y, importante porque, durante todos estos días, Dios ha venido tratando, ha venido tratando con todo el pueblo, con toda la audiencia, y con todas las personas que nos ven a través de la televisión, que, qué importante es para el pueblo el diezmo, qué importante porque el diezmar, trae bendición, el diezmar, trae beneficios financieros, tanto como de salud, es algo maravilloso el diezmar, y por eso Dios, se interesa en que el hombre y que la mujer, aprenda a diezmar, porque el hombre y la mujer aprender a diezmar, aprende a ser bondadoso, aprende a ser misericordioso, aprende a ser una persona, desprendida de lo suyo, para ayudar a los demás, y eso es lo que Dios, el interés de Dios, para que el hombre aprenda a diezmar, pero aquí me corresponde el versículo 24, y dice, y si el camino fuere tan largo, que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubieras escogido, para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, está hablando acerca, de los granos del producto, que el pueblo tenía que llevar a la casa del Señor, Él está hablando, si fuese que viviese en un sitio muy remoto, muy lejos de la casa, del sitio donde Dios escogiera, para que tú llevases sus granos, pues también hay solución, porque imagínese, aquella persona que haya sembrado bastante, y que tenga que diezmar muchos sacos, imagínese ponerse esos sacos en el lomo, y llevarlos a un lugar muy distanciado, pues también hay solución, que nuestro hermano Luis Eladio, que ahorita nos va a dar, va a solucionar este problema, entonces importante, usted tiene que estar pendiente, pendiente porque para todo Dios, tiene una solución, porque como decía nuestro pastor Puerta, Dios es un Dios de orden, un Dios que da órdenes específicas, y claras órdenes, que podemos llevarla, que no son pesadas, que no son fuertes para nosotros, solamente Él nos manda a obedecer, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde. Amén. 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 Amén.